La famosa aplicación de WhatsApp está trabajando para añadir más funciones útiles para sus usuarios. Entre ellas está una nueva función que permitirá a los usuarios silenciar videos antes de ser enviados. Esta herramienta no es un hecho a diferencia de la opción de personalizar los fondos de pantalla o los mensajes temporales, pero según indica el portal especializado Waveta Infos, su desarrollo se encuentra en proceso y se espera que esté disponible en una nueva actualización. Con respecto a la configuración de fondos de pantalla, es importante mencionar que la herramienta permite configurar un fondo distinto para cada chat. Se incluyen 32 nuevos modelos de pantallas brillantes y 29 fondos de pantallas oscuras, además de colores sólidos y otras opciones de personalización. Esta herramienta solo se encuentra disponible para la versión beta de Android, pero pronto estará disponible también para el resto de los usuarios, tanto para la app como para la versión de escritorio. Para Marca TV, Xuber García.